DJ Dexter 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 Arrancalo mami, arráncalo, alócate mami, arrócate Arrancalo mami, arráncalo, súbete mami, súbete Arrancalo mami, arráncalo, alócate mami, alócate La aventura empieza ahora, aguántate, muy bien lo vas a montar Meto la llave, está lista, súbete mujer, vámonos sin parar La velocidad no es mucho para mí, este animal es para ti Arrancalo mami, arráncalo, súbete Arrancalo mami, arráncalo, alócate Arrancalo mami, alócalo Arrancalo mami, alócalo Súbete mami, arráncalo mami Arrancalo mami, alócalo Dale gas, dale gas, dale gas Mételo y sáquelo Este es un baile nuevo que les traigo a ustedes Dice que les va a gustar a todas las mujeres Su baile nuevo, su baile nuevo, su baile nuevo, su baile nuevo Vete y sáquelo Busque su pareja si tiene un baile nuevo, su baile nuevo, su baile nuevo, su baile nuevo Todos los que vienen aquí para divertirse, la mano arriba, la mano arriba Si les gusta toda la música que yo traje, la mano arriba, la mano arriba Es un baile nuevo, su baile nuevo, su baile nuevo, su baile nuevo Vete a su pie y sáquelo Ahora vamos a mover la cintura y la cadera mami Ok, así va La cintura mami, la cintura mami, mami La cadera mami, la cadera mami, mami Todos los que vienen aquí para divertirse, la mano arriba, la mano arriba Si les gusta toda la música que yo traje, la mano arriba, la mano arriba Los rojos que vienen aquí para divertirse, la mano arriba, la mano arriba Si les gusta toda la música que yo traje, la mano arriba, la mano arriba